La isla 2024. Desafío Grecia y Turquía. La verdad revelada. En el capítulo 7. Los equipos llegaron a sus territorios, y vieron lo que les tocaba. Ya no jugaron por el emblema de este lugar. Tuvieron un juego para ganar tirarse con paracaídas. Ganaron los anaranjados. En el avance del capítulo 8. Silverio se va contra el actor. Dice que se dio cuenta que él es el que está llevando y metiendo toda la basura con las chicas, y que está hablando mal de él. Se ve que Silverio explota encabronado, se para y le grita a alguien que le baje ya porque está hablando. La capitana traidora, se ve que se mete a atacar a Silverio. Le dice en la cara que es un puto miedoso. Silverio se queja, y menciona que no entiende por qué tiene esas actitudes. Pues esto es lo que quería, él votó para que ella siga siendo la capitana, ahora que no se queje y se aguante. Silverio está cometiendo otro error más grande que el anterior. Pues se quiere ir contra el actor, cuando se ve que las naranjas ya traen un complot contra los hombres. La traidora le dice a Silverio que no mame, que está llorando porque lo mandaron a eliminación, y va a perder el premio. Luego hace un tremendo desplante de soberbia, y se va. Silverio le dice que se tranquilice. Pues se supone que ganaron el juego del paracaídas, deberían estar felices en playa alta. Pero si así se ponen ganando, y con las comodidades, que les espera si estuvieran en playa media o baja. Se puede pensar que pueden llegar a cosas peores. Se ve que estas participantes la capitana traidora, y chiquete, tienen problemas de pésima actitud, son conflictivas. Pero el Silverio la quiso de capitana, ahora que se aguante. Después, tienen el juego por el castigo. En este juego fue donde Gamaliel lesionó al osito bebé de la temporada anterior. Con esto se puede ver que otra vez ganarán los anaranjados. Ya que tienen a dos integrantes grandes, que son los que vienen de Guerreros 2020. Les podría dar batalla el que fue capitán de Verdes. Luego, un integrante de Verdes, declara la guerra, y que su peor enemigo son los naranjas. Al consentido de TV Azteca otra vez le dan protagonismo, y se mete a atacar, para no quedarse atrás. Al parecer, también se va contra Silverio. Pues el güey le dice que es un farsante. Con esto, parece que ya está sentenciado Silverio. Veamos si se cumple que corran a Silverio, así como hicieron con el topo. Pues parece que la producción corre a los que no quiera el disque grupeo. La capitana traidora de naranjas declara que las personas hipócritas no las traga, y que las vomita. Pues parece como que se refiere a Silverio, pero también podría ser que le contestó al consentido de TV Azteca. En caso que si le haya dicho al agresor, estaría bien. Intentados por la fortuna, le hacen mucho bullying a Bella. Son muy injustas con ella, las prepotentes Romina y la de pelo desteñido la discriminan. Hasta el Goblin también se va en su contra, y son los que se la pasan todo el tiempo gastando. Pues Bella sí debería renunciar. Pero todo parece que no lo hará, y que Romina se saldrá con la suya con el beneficio que le dio la producción por su favoritismo. Este disque reality es demasiado injusto. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos. ¡Gracias!